Vía, te llamé, te mandé mensajes y no sabemos dónde estás. Te estamos esperando. No te preocupes, amiga, ahí voy, llego enseguida. Es difícil elegir un momento para que sea nuestro último recuerdo. Me gustó esta, en blanco y negro. Porque cuando cantas, cuando sonríes o simplemente cuando estás, el color lo pones tú. Te quiero, Manuel. 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 Te quiero, Manuel.